Desde hoy se celebra en Teruel la semana del triatlón. Estamos con Fran Blas, concejal de Deportes del Ayuntamiento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos aquí en la piscina de los planos... ...donde el protagonista es el triatlón. Sí, es el triatlón, que es un deporte... ...la verdad que aquí en Teruel está emergiendo... ...con muchos atletas que lo hacen... ...y la verdad es que esto es una iniciativa... ...del Club Deportivo Global... ...pues para que la gente se inicie... ...o pruebe lo que es el triatlón. Fomentando de alguna forma también desde el consistorio... ...este deporte que como dice... ...cada vez va más en la ciudad y en la provincia. Sí, es un deporte que la verdad cada vez tiene más usuarios... ...es algo que está emergiendo en toda España... ...y además cada vez que podamos potenciar... ...algo que sea tipo de deporte... ...desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Deportes... ...vamos a estar a favor. Y en este caso cediendo una instalación municipal... ...como es esta piscina municipal de los planos. Correcto, sí, nos lo solicitaron... ...vimos que era una buena idea... ...y nosotros adelante con la idea. ¿Se van a llevar a cabo más actividades de este tipo? Porque esta semana sí que vamos a poder asistir... ...a estas clases de exhibición... ...para acercarnos un poquito más a este deporte... ...pero se va a seguir fomentando de alguna forma... ...el conocimiento o el acercamiento... ...si me lo permite, de esta disciplina. Sí, en teoría esto es una iniciativa piloto... ...vale, vamos a probar a ver cómo funciona... ...de momento ha tenido muy buen acogimiento... ...se han apuntado bastante... ...y ya están sobre las 50 personas... ...para realizar este triatón... ...y de cara al verano que viene... ...pues tenemos la idea de poder seguir potenciándolo... ...a ver cómo funciona estos días. Pues Fran Blas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teruel... ...muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Nos encontramos ahora con Carlos Hueso... ...director técnico de estas jornadas... ...¿qué tal, muy buenos días? Muy buenos días. Semana del triatlón, cuéntanos... ...en qué consiste, qué es lo que nos vamos a encontrar... ...si nos acercamos a esta piscina de los planos. Pues aprovechando las instalaciones... ...que tiene el Ayuntamiento de Teruel... ...nos han brindado esta oportunidad... ...de hacer una jornada de semana de promoción... ...más que de competición... ...vamos a promocionar lo que es el triatlón... ...los tres deportes... ...vamos a nadar en una particular piscina... ...que tenemos de 50 metros... ...vamos a hacer la bicicleta de ciclo indoor... ...que va a ser una modalidad más sencilla... ...mucho más segura... ...porque no vamos a salir de la campa de aquí... ...para hacer la bicicleta... ...y entonces te evitas lo que es el tráfico... ...y posibles caídas, averías y tal... ...y luego seguidamente... ...tendremos acceso a la campa de los planos... ...donde se va a hacer para terminar la carrera a pie... ...y terminar estos tres deportes... ...van a ser dos ciclos... ...va a ser muy cortito... ...va a ser promoción y conocimiento de los deportes... ...lo que queremos es... ...un poco que los diferentes deportes se conozcan... ...en los cambios de pasar de la natación a la bicicleta... ...y luego de pasar de la bicicleta a lo que es a correr... ...van a ser diez minutos en cada deporte... ...y vamos a hacer dos ciclos... ...por lo tanto en una hora de deporte... ...vamos a completar todo este triatlón. ¿Y en qué días y qué horarios se puede visitar? Pues vamos a empezar esta semana... ...vamos a descansar simplemente un día... ...que es el miércoles... ...porque como va a llegar la Vuelta Ciclista de España... ...al Observatorio de Jabalambre... ...ese día pues... ...todos los aficionados los vamos a tener... ...en la Vuelta a España, ¿no?... ...el miércoles se va a descansar... ...y vamos a tener... ...lunes, martes, jueves y viernes... ...jornada de mañana y tarde... ...de 11 de la mañana... ...y una de la tarde que será a partir de las 18 horas. ¿Cuánta gente esperáis? Pues tenemos... ...hemos preparado para 15 personas cada jornada... ...en esta entrada tenemos lo que son los nadadores... ...que van a empezar los nadadores a... ...pues como nunca han hecho triatlón... ...ellos son los primeros que van a observar... ...los diferentes cambios de deporte... ...y esperamos pues alrededor de unos 80-90 participantes. ¿Puede participar cualquier persona que venga... ...previamente tiene que inscribirse... ...¿cómo puede hacer? Sí, de hecho la jornada de promoción del triatlón... ...está abierta para más que para el triatleta en sí... ...que ya conoce la disciplina... ...está abierta para cualquier deportista... ...cualquier aficionado que quiere experimentar lo que es el triatlón... ...pues tiene esta oportunidad magnífica... ...en la piscina de los planos... ...con las bicicletas estáticas aquí preparadas... ...y la carrera a pie en un circuito completamente llano... ...y en esos tiempos ¿no? ...que estamos hablando de 10 minutos de cada deporte... ...que va a ser muy sencillo para... ...todo aquel que se quiera atrever a... ...a experimentar lo que es el triatlón... ...pues esa oportunidad magnífica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!